...dentro de las actividades programadas con motivo de la Feria del Libro Nuevo... ...anoche se presentaba en el Convento de Santo Domingo... ...la Guía de Campo de las Orquídeas Silvestres de Andalucía... ...de Manuel Becerra Parra y Estrella Robles González... ...una publicación de editorial La Serranía... ...que consta de 176 páginas a todo color... ...sobre estas familias de plantas que destaca... ...por sus extrañas y bellas flores. "...y como sabéis pues estamos aquí reunidos... ...para presentar la Guía de Campo de las Orquídeas Silvestres de Andalucía... ...este libro es el tomo número 9 de la colección Boasier... ...una colección que decidimos dedicar a guías de naturaleza... ...de distintos espacios naturales de Andalucía... ...a temas como la micología, la seta... ...a temas como las aves, como las orquídeas, como la botánica... ...también estamos preparando libros en esta colección... ...pues de temas tan interesantes como pueden ser los anfibios de Andalucía... ...mariposas de Andalucía... ...en fin, que pretendemos crear una serie de libros... ...que se conviertan de alguna manera en libros de referencia... ...sobre la naturaleza andaluza. Cuando Manuel y Estrella se proponen realizar este trabajo... ...yo creo que no sabían en lo que se metían... ...y lo digo porque aunque a ustedes os pueda parecer... ...que este libro que tengo entre mis manos es algo sencillo de realizar... ...pues la verdad es bien distinta. Para realizar las fotografías de este libro... ...y sobre todo también el trabajo de campo, de la ubicación de las especies... ...en cuadrículas 10x10, de 10x10 kilómetros de todo el territorio andaluz... ...para realizar las fotografías de este libro... ...tanto Manolo como Estrella han tenido que recorrer... ...varios miles de kilómetros por toda la geografía andaluza... ...en ocasiones muchos kilómetros en coche... ...y después 12 horas andando para llegar a un lugar... ...donde se supone que estaba esa orquídea... ...resulta que no había florecido... ...y vuelve la próxima semana otra vez a hacer muchísimos kilómetros de coche... ...más 12 horas andando... ...por supuesto han estado en contacto con grupos aficionados también a la botánica... ...y a las orquídeas de diversos puntos de Andalucía... ...hay especies que se encuentran prácticamente en uno o dos lugares de Andalucía... ...muy, muy, muy concretos y es muy difícil encontrarlas... ...es decir, que es un trabajo bastante faraónico... ...un trabajo impresionante... ...que se pusieron el listón muy alto... ...que no era simplemente recorrerse la Sierra de Grazalema... ...o recorrerse la Sierra de las Nieves... ...sino recorrerse prácticamente... ...los distintos espacios naturales de toda Andalucía... ...y el resultado... ...yo creo que es magnífico... ...nos han llegado felicitaciones de los principales departamentos de biología... ...de las universidades españolas... ...de la Complutense, de Sevilla... ...de Málaga, de Barcelona... ...es un libro que está teniendo muchísima aceptación... ...tanto en Cataluña, en Madrid... ...en el País Vasco, en Francia, en Portugal... ...es decir, que no es un libro que se queda aquí en Andalucía... ...y que de aquí no sale... ...incluso El Mundo... ...creo que fue... ...Jesús del Pozo le dedicó... ...un artículo... ...el día que se presentó este libro en Málaga... ...al día siguiente le dedicaron... ...la contraportada del diario El Mundo... ...a una referencia sobre este libro... ...también en las principales... ...páginas web relacionadas con... ...con el mundo de la botánica... ...tanto de Andalucía... ...como de otros lugares de España... ...le han dedicado importantes referencias a este libro... ...y bueno, el trabajo que han realizado... ...es digno de todos los elogios... ...Manuel Becerra y Estrella Roble... ...creo que no me equivoco... ...son los dos autores más jóvenes... ...que tenemos en la editorial... ...sin embargo, la producción editorial... ...el número de libros que llevan publicados... ...es bastante importante... ...creo que Manuel Becerra debe andar por los 15 libros... ...publicados... ...y bastantes más sin publicar... ...tenemos ahí en la retaguardia... ...una serie de trabajos que verán la luz próximamente... ...el libro de apeo de Moclon... ...o de trabajos también sobre Ben Auján... ...sobre Júscar, sobre Ben Arrabá... ...es decir, que va más rápido... ...de lo que nos da tiempo a publicar... ...le va más rápido que nosotros... ...y yo quisiera destacar... ...la labor de estos investigadores... ...ya no sólo de Manuel o de Estrella... ...sino también del resto de autores de la editorial... ...porque este trabajo que realizan... ...no es suficientemente ni reconocido... ...ni por supuesto pagado... ...las horas de trabajo que esto tiene... ...los kilómetros que esto tiene... ...lo hacen porque sienten una gran pasión... ...por los temas que estudian... ...y difícilmente pueden ser recompensados... ...económicamente por supuesto que no... ...pero tampoco reconocidos por la sociedad... ...porque realmente el trabajo que lleva detrás... ...cada uno de estos libros... ...es bastante grande... ...el libro, bueno, ya os explicará a continuación Manuel... ...en las partes en las que lo ha dividido... ...la ficha, el mapa, como ya he dicho... ...de cuadrícula 10x10... ...la fotografía de cada una de las especies... ...los capítulos introductorios... ...para que sepamos un poco más... ...sobre el mundo de las orquídeas... ...que las orquídeas no sólo son esas flores... ...que encontramos en la floristería... ...o que son asociadas a los trópicos... ...tenemos como ya se ha dicho... ...unas 70 especies de orquídeas en Andalucía... ...Andalucía es una zona... ...muy atractiva para el turismo de orquídeas... ...es decir también que vienen muchos turistas... ...también muchos extranjeros... ...Andalucía, a sitios concretos de Andalucía... ...a la Sierra de Mijas, por ejemplo... ...y a otros lugares... ...a fotografiar orquídeas... ...es un turismo también que no se puede ignorar... ...que no se puede dejar de lado... ...porque es un turismo interesante... ...respetuoso con el medio ambiente... ...que viene a conocer... ...nuestra riqueza en orquídeas... ...aquí en Andalucía... ...esta guía es fundamental yo creo... ...para todos los amantes de la naturaleza... ...y de la flora de Andalucía... ...porque si es cierto que existían publicaciones... ...locales de alguna provincia... ...o de alguna zona... ...como puede ser por ejemplo... ...la Sierra de Grazalema... ...o la Sierra de Mijas... ...publicaciones aisladas... ...en zonas concretas... ...no existía hasta la fecha... ...una publicación que agrupara... ...todas las orquídeas de Andalucía... ...es la primera vez que se publican... ...todas las orquídeas de Andalucía... ...en un solo libro... ...pues por mi parte nada más... ...agradecer una vez más... ...el trabajo que realizan... ...Manuel y Estrella... ...animarles a seguir con esta labor... ...con nuevos proyectos... ...que me consta que están siempre... ...pensando en nuevas aventuras... ...a las que enfrentarse... ...y felicitarles por el trabajo que han realizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!